La nena me llasa, pero conmigo anda contenta Con ese team de cuero que una alcaza me entramenta Después de hacerlo rico, sus problemas me comenta Y después de la venta, los billetos me los cuenta La nena me llasa, pero conmigo está de espana Con ese team de cuero que una alcaza va en bacana Me cuida como mija y me quiere como amana Después me hace el amor como su vera tan cana Ella es bien sana, he jugado en manzana Me compre cerveza, pero yo no encabio Me tira la cruz y ella no se enrabia Me gusta tus labios, te gusta mi labia Tengo un besito, ¿tú sabes quién va? Esa es lógica, no te sirve para na' Yo te mojo como el río Paraná Me gané tu maima y ahora toca a tu papá Y si no le gusta, basta, no hay que aceptar La nena me llasa, pero conmigo anda contenta Con ese team de cuero que una alcaza va en bacana Me cuida como mija y me quiere como hermana Después me hace el amor como su vera tan cana Mi nena me llasa, pero conmigo anda feliz Son pintas labios, no, no, no le gusta el carmesí Pero yo pone el culo y me dice que sí Le traigo una amiguita y se pone vil Sexual Nada es contigo, nada es conmigo Te va mal Aunque me tira, no es para tejerle la mente No es tu caricia, si es de delicia Te va acá La nena me llasa, pero conmigo anda contenta Con ese team de cuero que una alcaza va en bacana Después de hacerlo rico, su problema me comenta Y después de la venta, la billeta me lo cuanta La nena me llasa, pero conmigo está de pana Ponte ese team de cuero que una alcaza va en bacana Me cuida como mija y me quiere como hermana Después me hace el amor como su vera tan cana Ponte ese team de cuero que una alcaza va en bacana Gracias por ver el video.